Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Yo soy Fernanda Meida y aquí están las noticias de lo que sucede en nuestra comunidad. Mañana jueves primero de octubre se llevarán a cabo tres eventos de pruebas comunitarias de COVID-19 en distintas locaciones de Minnesota y usted se las podría realizar, tenga unos síntomas y no se necesita seguro médico. La primera será de 12 del día a 7 de la tarde en Aldridge Arena con dirección en 1850 Avenida White Bear en Maplewood, Minnesota, código postal 55109. El segundo a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde en Bemidji Armory con dirección en 1430 calle 23 en el noroeste de la ciudad de Bemidji, Minnesota, código postal 56601. Y el tercero a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde en el estacionamiento de Normandale Community College con dirección en 9700 Avenida France en el sur de la ciudad de Bloomington, Minnesota, 55431. Agende la hora de su cita al link que aparece en pantalla o si necesita un intérprete llame al 1-855-620-677.